Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al taller de hoy día. Mi nombre es Mara José Lira, soy la líder de investigación del proyecto Elecciones, Datos Personales y Tecnologías de Hiperderecho. Y bueno, hoy día vamos a tocar un tema que es súper interesante, que es la publicidad hecha en medida en las redes sociales, que esto incluye el perfilamiento, la geolocalización y el microtargeting. Vamos a esperar un par de minutos para que la gente se conecte y empezamos en un ratito, en dos minutos. Gracias. 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 Bueno, vamos empezando. Muchas gracias a todos y todas por haberse conectado el día de hoy. Como decía, mi nombre es Mara José Lira, soy la líder de investigación social de este proyecto de Elecciones, Datos y Tecnologías. Vamos hoy día a revisar un poco sobre la publicidad hecha en medida, sobre todo la que recibimos en internet y que últimamente estamos recibiendo bastante en el contexto electoral, porque ahorita se vienen las elecciones y ahorita los candidatos están todos compitiendo por nuestra atención, están ahorita todos compitiendo por nuestro voto y las redes sociales son un lugar bastante propicio para hacer eso, sobre todo cuando quieren llegar a nosotros, especialmente por los temas que nos gustan, como vimos en el primer webinar, por temas que nos interesan, o incluso para reforzar nuestras creencias, como vimos en el webinar de las cámaras de ECO. Pero hoy día vamos a tocar un tema bastante más amplio y quizás mucho más relacionado con el contexto que estamos viviendo ahorita. Un poco para empezar esto, recordemos el referéndum del 2018. Probablemente a muchos nos hemos olvidado, pero en el 2016 empezó a revelarse que los partidos políticos habían tenido ciertos tipos de financiamientos ilícitos por parte de una empresa extranjera y esto generó un estado de crisis en el Perú, ¿verdad? Esto generó mucha desconfianza en los partidos, eventualmente en el 2018, en marzo del 2018, justo en una fecha como hoy, o como ayer mejor dicho, renuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski justamente porque se revelan estos casos de corrupción. Los partidos políticos, ya sean de derecha, izquierda, de cualquier postura, habían recibido montos muy grandes de dinero para sus campañas, a cambio de favores de licitaciones. Entonces, una vez que Martín Vizcarra, luego de la renuncia de PPK, asume el cargo, decide un poco regenerar la confianza del pueblo en el gobierno por medio de un referéndum y probablemente ya muchos nos hemos olvidado de lo que era este referéndum. Probablemente muchos en el momento no sabíamos por qué votar, pero nos vamos a enfocar en uno de los puntos del referéndum que está cambiando cómo se está haciendo política hoy en día y cómo los políticos están haciendo campaña hoy en día. Y es el punto dos de este referéndum que, si recordamos bien, era una reforma constitucional para regular el financiamiento de las organizaciones políticas. Es decir, los partidos ya no iban a poder recibir fondos de empresas privadas extranjeras, ya no iban a poder recibir montos de personas naturales con antecedentes judiciales o antecedentes penales. Y a partir de que se introduce esta nueva reforma constitucional, los partidos políticos ya no pueden hacer publicidad contratada por medio de televisión y radio, que son los medios tradicionales, como siempre les ha llamado. Sí pueden hacer publicidad por medio de la franja electoral, que eso lo otorga el Estado, pero ellos ya no pueden comprar pautas. Es decir, ya no pueden comprar espacios publicitarios dentro de televisión y radio. Y esto en un intento, obviamente, de que se transparente de mejor manera los ingresos y los gastos que ellos están haciendo en su campaña. Obviamente que al final del proceso electoral todos los partidos van a tener que enviar dos documentos, uno diciendo cuánta plata han recibido en general de todos los aportantes y finalmente cuánta plata han gastado. Y acá vemos una cosa bastante interesante, que es que los partidos, ahora obviamente porque ya no se puede hacer publicidad ni propaganda pagada por medio de los medios tradicionales, están siendo impulsados a hacer propaganda por Facebook y por YouTube y por Google y por todas las redes sociales que nos podemos imaginar. Excepto Twitter que no permite publicidad política pagada. Pero esto es súper importante porque si bien esto responde a esta nueva reforma constitucional que trata de hacer que sean más transparentes, las mismas plataformas no siempre son tan transparentes de por sí. Las mismas plataformas tratan de hacer que los candidatos, sobre todo en procesos electorales o de cualquier tema social, incluso con el COVID ahorita, cada vez que alguien paga por hacer publicidad en estos medios, las empresas de tecnología, las plataformas Facebook, Google y los demás, tratan de hacer un esfuerzo para que todo sea lo más transparente posible, para que no haya desinformación, para que no haya engaños, para que no haya guerra sucia. Pero siempre vamos a ver que hay una serie de complicaciones, ¿no? Y es que en verdad, uno está pensando que quizás que ahorita la la el entorno digital ha hecho que la publicidad cambie por completo, ¿no? Y si bien recordamos, por ejemplo, estas fotos de las calles antes de este referéndum, que obviamente íbamos por por el óvalo monitor, por bueno, en provincia también por muchas partes y veíamos esta serie de anuncios publicitarios puestos de una forma bastante desorganizada, de una forma bastante improvisada, y esta era la forma en la que los candidatos trataban de captar nuestra atención, ¿no? Mientras estamos esperando en el tráfico, estamos caminando hacia algún lugar, nos topamos con estos tipos de anuncios bastante disruptivos, bastante molestosos en muchas formas, porque a veces se caían y todo, pero esta era la forma en la que antes, por así decirlo, trataban de adquirir nuestra atención los partidos políticos para que votáramos por ellos, ¿no? Esta es una práctica que se ha hecho por muchos años, que siempre cada año ha habido controversias, de que es contaminación visual y que finalmente también es contaminación al medio ambiente, porque muchos de estos anuncios terminaban en la basura o en las calles, generando bastante descontento en las personas que viven en la ciudad. Entonces, uno está pensando, bueno, ahora que vamos a tener este tipo de publicidad en redes sociales, la cosa va a cambiar muchísimo, ¿no? Porque va a ser, bueno, más o menos lo mismo, pero simplemente en otra plataforma virtual que no contamina, que no está en la calle, que no que no nos distrae mientras estamos manejando. Y yo personalmente soy de la postura de que sí, o sea, está cambiando más o menos el panorama de cómo estamos haciendo la publicidad, pero en el fondo no es necesariamente más ético y no es necesariamente más transparente. Vamos a ver por qué. Hay una cosa que se llama el perfilamiento, que ya lo vimos en el primer webinar, que es todo dato personal o sensible que se puede interpretar sobre nosotros mediante nuestras interacciones con las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, nuestros likes, las apps que hemos bajado, los aplicativos que hemos bajado, nuestros check-ins cuando registramos que estamos en algún lugar del Perú o que nos hemos ido de viaje, cualquier tipo de interacción que tenemos con amigos, con partidos políticos por redes sociales o incluso por, con personas famosas o canales de televisión o medios de comunicación tradicional como periódicos, radios, todas esas cuentas que seguimos, nuestros contactos y nuestras locaciones, todos dicen algo de nosotros. Y obviamente que las plataformas como Facebook y como Google son plataformas que su modelo de negocio, la forma en la que ellos consiguen ingresos, es mostrándonos publicidad que tiene que ver con esas cosas, ¿no? Publicidad que más o menos trata de predecir en qué momento nos encontramos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos o si estamos de viaje, si necesitamos un seguro, si es que estamos preocupados por nuestra salud. Obviamente esta publicidad segmentada va a llegar a nosotros mediante estas plataformas digitales, pero es importante saber que en el campo de las redes sociales, tanto para publicidad de ropa como para publicidad política, siempre va a ser el que paga más, tiene más visibilidad, ¿no? Entonces, si creemos que va a ser simplemente como este, el óvalo monitor en época electoral y que las redes sociales simplemente nos van a mostrar de manera neutral, de manera desinteresada, todas las publicaciones que pongan los partidos políticos, no es quizás la forma más correcta de ver esto, ¿no? Para esto obtengo dos ejemplos. Imagínense que soy una persona que tiene A, B y C gustos en Facebook, sigo a un grupo conservador o un grupo liberal, pero imagínense que acá vemos dos personas de diferentes posturas que están caminando por el óvalo monitor y de la nada se dan cuenta de que no pueden ver ciertos anuncios y otros sí, ¿no? En cambio la otra persona no puede ver los anuncios que ve la otra persona, pero sí puede ver anuncios que la otra persona no puede ver, ¿no? O sea, es algo súper interesante, algo súper controversial, se podría decir también, ¿no? Porque la idea también dentro de la democracia es que todos tengamos acceso al mismo tipo de información, al mismo nivel de información de las propuestas y qué pasa si es que vemos estos filtros un poco invisibles que nos están dejando ver ciertos anuncios y otros sí, ¿no? A veces no es tan blanco y negro, ¿no? Como simplemente que nos censuran ciertos anuncios o otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿qué puede pasar? Puede pasar que efectivamente, si es que seguimos buscando, vamos a encontrar todo tipo de información, vamos a encontrar todo tipo de publicidad de todos los partidos, pero los que más se van a resaltar, ¿no? Imaginemos un kiosco en la calle, ¿no? Un kiosco que vende periódicos todos los días y que según la persona que pasa, un periódico se vuelve más grande que otro, ¿no? Si a mí me gusta, por ejemplo, La República, me lo va a mostrar más grande que los demás. O sea, a mí me gusta Express o Exitosa, totalmente el otro lado del espectro, me lo va a mostrar más grande todavía, ¿no? Y esto es lo que están haciendo las redes sociales. Están, no necesariamente están censurando la publicidad política que no nos gusta, ¿no? Sino que está amplificando toda la publicidad que cree que para nosotros va a ser más relevante, ¿no? Y ¿en qué basa eso? Basa en los sitios donde vivimos, en el sitio donde vivimos, probablemente las interacciones que tenemos, porque mucho de eso dice ya más o menos cuáles son nuestros tipos de preferencias políticas, ¿no? Incluso pueden detectar que nosotros estamos activamente hablando a favor o en contra de algún político, entonces nos va a mostrar la publicidad según eso, ¿no? Entonces, estamos viendo realmente un nuevo tipo de, una nueva forma de hacer política que ya se ha visto antes, pero que últimamente las redes sociales están tratando de transparentar estos procesos. Entonces, un poco para ver qué está haciendo en este caso Facebook con la publicidad, es bien interesante porque recién desde la semana pasada Facebook está haciendo que sea visible cuánto es el monto que está invirtiendo cada tipo de, cada, ahí está, cada publicación política o de algún tono social o algo que tenga que ver con que pueda eventualmente cambiar o manipular o quizás guiar nuestra intención de voto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los invito a que ustedes entren, esto ya lo vimos creo que en el webinar anterior, que entren a la biblioteca de anuncios de Facebook. Es un sitio súper amigable, es un lugar donde uno puede realmente ver toda la publicidad que está haciendo Facebook ahorita, que está pagada, obviamente. Y si es que buscamos algo como Voto Perú 2021, vamos a ver que hay muchísima información sobre no solo los partidos políticos que están ahorita pagando para que salgan más grandes sus anuncios, sino también por consulados en el extranjero que quieren dar información o páginas de recopilación de datos, estadísticas. Según las nuevas leyes de Facebook, que han cambiado ahora el 11 de marzo, todas estas publicaciones deben tener los siguientes requisitos. Lo vamos a ver. Cuando se trata de una publicación de naturaleza política o social, lo que tienen que hacer es primero decir quién ha pagado por esta pieza publicitaria, cada pieza publicitaria tiene un costo, y como es un libre mercado y es un modelo bastante neoliberal, mientras más pagas es más probable que las personas vean tu publicidad, que más personas solamente que siguen más o menos tus lineamientos, porque por más que pagues mucho no necesariamente le va a salir tu publicidad a una persona que ya de por sí ha demostrado que no le gusta o que no le interesa el tipo de información que tú estás mostrando. Pero es muy importante ver acá que, por ejemplo, este es el Consejo Privado Anticorrupción. Ellos mismos han pagado acá por su publicidad, sale acá los identificadores, sale desde cuándo está activo este anuncio, desde cuándo está circulando. Y una cosa que es bien interesante es el alcance potencial. Y esto está relacionado con el precio. Cuando uno va a tener una publicidad electoral o una publicidad política, una propaganda en redes sociales, el monto más o menos te dice cuánta gente lo va a ver. En este caso son menos de 100 soles, no es un monto muy significativo. Y lo que promete Facebook es que menos de un millón de personas lo van a ver. Ahora menos de un millón de personas pueden ser o dos personas o 999 personas o más todavía. En este caso han sido entre 3.000 y 4.000 personas que han visto esto. La mayoría hombres de 25 a 34 años. Y esto es bien interesante porque también se puede ver la región. La región dentro de la que se ha visto más este anuncio. Obviamente que la persona que está haciendo este tipo de publicidad puede decir, por ejemplo, no, yo solo quiero que esto se vea en línea y callado. O solo quiero que esto se vea en la región sur. O solo quiero que esto que lo vean. No se puede hacer hombres y mujeres porque eso sería una discriminación y eso está prohibido ya por la ley. O sea, tanto hombres como mujeres deben tener el mismo acceso a todo el contenido. Pero obviamente si es un contenido que es obviamente solamente para la región sur, por ejemplo, para Arequipa, para Cusco, no tendría por qué salir a personas que están en línea y que no pueden votar por ahí. Entonces es bien interesante ver eso también. Ahora, cuando vemos que hay un anunciante, se puede ver, por ejemplo, acá todos los anuncios que tiene ese anunciante. Y podemos ver más o menos, calcular cuánto es que han gastado en su publicidad, todas las publicidades que tienen. Y bueno, en este caso no estamos hablando de un partido político, ¿no? Pero los partidos políticos tienen que hacer exactamente lo mismo. Y acá vemos algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la publicidad en el candidato de victoria nacional, de George Forsyth. Si lo han visto en el debate, bastante interesante. Vamos viendo que la publicidad en torno a él no solo la produce la página oficial de su partido, ni su página oficial de él como candidato, sino también muchos que están postulando al Congreso por victoria nacional. Y algo que es bastante interesante que hemos notado acá en Hiperderecho es que, por ejemplo, veamos un ejemplo acá. En el caso de este anuncio, por ejemplo, de Elizabeth Flores, efectivamente, ella ha hecho todo el procedimiento de declarar el importe gastado, también menos de 100 soles. Aproximadamente entre 5.000 y 6.000 personas han visto su anuncio, principalmente hombres jóvenes, ¿no? Y ella, al parecer, está yendo por la región a Ancash. Entonces, no tiene sentido de que se muestre en otras zonas, ¿no? Pero lo que es importante es, por ejemplo, ver que existen dos tipos de anuncios dentro de cada uno de estos. O sea, que este anuncio tiene dos versiones, ¿no? En este caso no es muy evidente, pero, por ejemplo, imagínense que esté segmentado a dos regiones distintas, ¿no? Que no es el caso ahorita. Pero imagínense que en el caso de un candidato a la presidencia haya un tipo de anuncio para Lima y otro tipo de anuncio para Arequipa y otro tipo de anuncio para Cusco, ¿no? Esto puede pasar. Se ha dado ya mucho en Estados Unidos. Acá en el Perú todavía no se ha visto tanto ese uso y espero que no se dé, porque en teoría cuando se está votando cuando un candidato a la presidencia está haciendo su propaganda y está mostrándose, debería mostrarse de forma homogénea a todas las regiones, a menos, obviamente, que tenga propuestas en mejorar ciertos tipos de aspectos en ciertas ciudades, ¿no? Pero eso ya debería verse quizás más en las elecciones regionales o en la alcaldía. Y también, obviamente, por parte de los candidatos al Congreso. Entonces, vemos que esto es bastante interesante porque también vemos que esta persona no está siendo financiada por el partido, no dice Victoria Nacional ni por ella misma, sino por un tercero, ¿no? Que en teoría los partidos deberían en un futuro decir quiénes son estas terceras personas, si son agencias o son personas por las que el dinero ha pasado, ¿no? Para que finalmente se publique. Porque una cosa muy interesante es que cuando uno quiere hacer publicidad por Facebook de este tipo política, tiene que mandar previamente su DNI para poder pagar, tiene que demostrar que está en el Perú y tiene que demostrar también que está pagando en moneda nacional. Que eso es algo muy importante. O sea, no es que puedes pagar en dólares para hacer una publicidad en el Perú, no tienes que pagar en soles, ¿no? Y uno podría quedarse horas, en verdad, acá viendo esta publicidad, no vemos publicidad de... Quizás del mismo partido, pero que tiene diferentes tipos de llamados a la acción, diferentes retóricas, diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá vemos uno que es el mismo Forsyth que está en Pasco, me imagino que debe estar, claro, este tipo de publicidad solo lo puede ver la gente de Pasco, a menos que obviamente entremos acá. Y también cuando vemos, en el caso de los mismos candidatos, podemos ver cuál ha sido su... Desde qué año está la página creada. En este caso... Todo el tipo de publicidad que ellos están haciendo circular. Y miren, algo que, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en Apurímac, Ancash... Vemos que hay... En este caso son fotos bastante similares, ¿no? Pero imagínense que en alguna región del país haya un corte de sentimiento respecto a un tema. Podrían hacer uso de esto los políticos, ¿no? Entonces, es súper interesante. Vemos también que han gastado menos de 100 dólares en cada uno. Me imagino que hacen después la conversión en... A soles. Pero vamos viendo que, en verdad, hay bastante inversión por este lado. También tienen que poner, por ejemplo, la información del anunciante, ¿no? Quién es el responsable, el correo electrónico, a quién comunicarse, por ejemplo, si hay algún problema. Y la dirección de las oficinas del partido, ¿no? Entonces, es todo bastante transparente, al parecer. Pero siempre estamos un poco preocupados por el caso en el que no es el partido ni el mismo candidato el que está pagando por esto, ¿no? Eventualmente, si es que queremos que esta reforma constitucional se cumpla, tenemos que probar de que, de alguna manera, estos fondos están siendo transparentados, ¿no? Que a la larga, cuando ellos tengan que entregar su lista, decir quiénes son estas terceras personas que a veces aparecen, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Claro, por ejemplo, toda la publicidad de César Acuña está pagada por una tercera persona, que Silvia Lourdes Niñano Guevara. No sé si es militante del partido, quizás alguien más, que ahorita no tengo muy mapeada, pero, por ejemplo, acá ha gastado bastante dinero, ¿no? Ha gastado casi 3.000 soles en esta publicidad. Vamos a ver el alcance. Ha tenido, obviamente, mucho más alcance que los anteriores porque la inversión ha sido muchísimo más alta. Vemos que sí, efectivamente. Algo que es bien interesante acá es que la mayoría son hombres los que ven este tipo de publicidades, ¿no? Podemos ahí después hablar de la brecha de género en Internet, ¿no? En el Perú existe una brecha de género a la hora de acceder a Internet. Los hombres estadísticamente tienen más acceso que las mujeres a Internet, pero bueno, es un tema para otro momento, quizás. Y vemos acá, por ejemplo, que este anuncio se mostró más que nada en Lima, ¿no? Cómo hicieron que eso, o sea, está a nivel nacional, pero las razones por las cuales se han mostrado más en ciertas regiones que en otras no podemos realmente saberlas, ¿no? Quizás es también por el tema de la brecha digital, pero sí, efectivamente acá, claro, las responsables, esta señora que figura acá, que probablemente trabaja en el partido, pero siempre es bueno ver qué es lo que muestra cada uno de estos partidos y ver que efectivamente la publicidad que estamos recibiendo nosotros no es necesariamente la publicidad que está recibiendo todos, ¿no? En este caso vemos que hay una cierta segmentación por el lado regional, puede incluso que, tal vez no debería, pero que hay una segmentación también en diferentes grupos etarios, por ejemplo, hay bastantes anuncios, creo que ya no están los de Forsyth, pero había bastantes que eran hablando sobre los jóvenes, por ejemplo, estos de todos tendrán agua y desagüe, obviamente para zonas urbanas puede parecer menos relevante que para zonas rurales, ¿no? Eso es para miembros de mesa. Entonces vemos que la publicidad, como digo, ya no es la cacofonía de anuncios que veíamos y que no teníamos que más o menos ignorar por completo, o más o menos discernir qué es lo que nos interesa y qué no, ¿no? Y obviamente los partidos políticos y las campañas pueden hacer uso de esta segmentación para llegar a grupos de personas que no tienen todavía una decisión muy fuerte de por quién van a votar, ¿no? Justo hace poco salió un anuncio de transparencia diciendo que efectivamente muchas de las personas que votan deciden por quién van a votar en la fila de votación, ¿no? Y este tipo de publicidad segmentada es particularmente efectiva para las personas que no saben por qué quieren votar o que están no muy decididas y que obviamente por medio de estas plataformas vamos viendo que sus propios problemas se ven amplificados, ¿no? Si es que alguien tiene particular interés por la lucha contra la corrupción, le puede salir este anuncio, por ejemplo, ¿no? Si es que ha tuiteado o ha escrito algo en Facebook sobre la corrupción. Entonces, temas de seguridad. Obviamente que es la obligación de todos los candidatos y de todos los partidos a hacer público su plan de gobierno, pero siempre va a haber cierto tipo de segmentación. Por ejemplo, en Tacna siempre dice vamos con Forsyth, pero en Pasco dice inyección de confianza que atraerá inversiones en minería y agroindustrias, ¿no? O sea, ya vemos ahí que hay un diferente mensaje para cada lugar. En Huancabelica, educación, ¿no? Vamos viendo como cada zona es algo totalmente distinto. Caja marca, historias clínicas, electrónicas y teleconsultas, porque tu familia lo merece. No sé si hay una investigación que ha hecho el partido Victoria Nacional, pero es uno de los... No estamos haciendo apología a ningún partido, pero este es uno de los partidos que muestra mejor cómo se está haciendo este tipo de segmentación, ¿no? Y, bueno, como digo, nos podemos quedar horas y horas mirando esto, pero vamos a hacer un poco un análisis de por qué esto puede ser peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué es peligroso que exista este tipo de micro segmentación y de mensajes perfilados y geolocalizados dentro de las campañas digitales de los candidatos, no? Primero es porque las plataformas solo van a amplificar los mensajes que queremos recibir, ¿no? Y de los candidatos que preferimos. Es muy probable que si nosotros hacemos like a un partido o like a un candidato, nos va a llegar más publicidad sobre él que la de otros candidatos que no nos gustan tanto. O que simplemente no tenemos tanta información o que consideramos que no representan nuestro punto de vista, ¿no? Otra cosa que es muy importante es que los candidatos a organizaciones políticas solo nos mostrarían lo que queremos escuchar de sus propuestas, ¿no? Puede decir un partido que a las personas que vienen en zonas urbanas, de tal clase social o de tales regiones, les va a decir a ellos una cosa y a los otros otra, ¿no? Es por eso importante que nosotros veamos dentro de la biblioteca de anuncios de Facebook qué anuncios están diciendo a otras regiones, a otros grupos que no son necesariamente los nuestros, a otros grupos etarios, también de edad, ¿no? Que se le está diciendo a la gente mayor, que se le está diciendo a la gente joven. Es muy importante que tengamos ese tipo de visibilidad, ¿no? También puede que estos datos sean recopilados, ¿no? Por ejemplo, los datos de nuestras edades, ¿no? Que los jóvenes a quienes más apoyan o las personas mayores a quienes más apoyan o las personas del sur a quienes más apoyan. Todos esos datos recopilados pueden ser comercializados por terceros, ¿no? Cada like que le ponemos a un anuncio o cada vez que nosotros nos empadronamos para recibir más anuncios sobre un partido político. Es importante que si ellos usan estos datos para luego mandarnos más publicidad o incluso para hacer campañas de desprestigio contra otros partidos, ellos tienen que anunciar, ellos tienen que decirnos explícitamente para que van a usar nuestros datos. Eso es lo que estamos tratando de hacer en este proyecto. Es tratar de darles a los votantes y a todos ustedes la capacidad de conocer cuáles son los datos personales que ellos pueden acceder, que los partidos políticos pueden acceder y cómo eventualmente se pueden utilizar para guiar o manipular la opinión, nuestra opinión y la opinión pública, ¿no? Es algo súper importante. Otra cosa que es bastante importante es que genera cámaras de eco, que es lo que vimos en el webinar anterior, que vemos efectivamente solo contenido que se alinean con nuestros valores, no vemos el kiosco completo, no vemos solo lo que la persona que maneja el kiosco cree que nos va a interesar, ¿no? Y al mismo tiempo puede que nos estemos viendo un montón de otras cosas que efectivamente si las vemos puede que no nos parezcan relevantes, pero en un proceso democrático es necesario nosotros tener visibilidad de todos los discursos, ¿no? Por eso se generan los debates y existe la pauta electoral, la franja electoral, perdón. Y finalmente, utilizar estrategias de marketing, porque estas son estrategias de marketing, ¿no? O sea, si hay millones de marcas de zapatos que están compitiendo por nuestra preferencia, siempre la marca de zapatos que tenga el mayor presupuesto va a ser la primera que nos salga cuando nosotros entramos a Instagram o a Facebook o que nos salen los anuncios cuando estamos en YouTube. Entonces, estas son estrategias de marketing que se están ahora traduciendo a estos contextos electorales y por más que Facebook trata de poner a nuestra disposición herramientas como la biblioteca, de datos, todos siempre, siempre va a haber un gran grupo de gente que usa estos medios y que no necesariamente tiene las habilidades para indagar y buscar quiénes son los que están, qué son los mensajes distintos que están dando a uno de los candidatos y de los partidos. Entonces, en verdad, yo me pregunto, ¿no? ¿Está bien utilizar estrategias de marketing digital en entornos electorales, ¿no? En procesos democráticos. Para mí, a mí me parece que probablemente las plataformas deberían poner muchas más restricciones, ¿no? Que ya se está viendo en otros países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, a partir de ciertos días antes de las elecciones está prohibido cualquier tipo de publicidad política, ¿no? Pero igual siempre va a haber otros actores o terceros o líderes de opinión que deciden apoyar a un candidato, ya sea por medio de las redes sociales o en programas de televisión, cuando los van a entrevistar o qué sé yo. Entonces siempre es difícil manejar eso, ¿no? Pero yo soy de la creencia que las redes sociales deberían tener responsabilidad porque un gran, gran porcentaje de la población, incluso en el Perú, recibe sus noticias y se informa sobre sus candidatos por medio de esas redes, por medio de Facebook. No necesariamente entran a la página del candidato o la página de los órganos electorales como son la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones o el RENIEC. Simplemente se enteran por las cadenas que les llegan en WhatsApp o por otro tipo de redes sociales, ¿no? Que obviamente son mucho más rápidas, son mucho más fáciles informar por ahí, pero sí, efectivamente, nosotros tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y una cosa que es bien interesante es que, como saben, todos los años hay el Pacto Ético Electoral, que es este compromiso voluntario que asumen los partidos políticos y prácticamente dicen, ok, no va a haber guerra sucia, todos nos vamos a tratar con respeto, no vamos a discriminarnos, no vamos a agraviarnos entre nosotros, no vamos a tratar de hacer campañas de desprestigio contra otros partidos, otros candidatos y lamentablemente todos los años que hay elecciones siempre se ha habido algún tipo de violación contra este Pacto Ético Electoral, ¿no? Y es el Tribunal de Honor el que después tiene que lidiar con eso, pero, como mencionaba previamente, es un pacto voluntario, o sea, no es un pacto que los partidos estén obligados a firmar, es más, cuatro partidos han decidido no firmar estas elecciones, no han dado razón, la verdad. Y algo que es muy interesante es que, si bien estas son recomendaciones, no pueden ser sancionadas por ley en caso se infringen, ¿no? Si existen campañas de desinformación, bueno, se elegía mala atención, pero no es que, ya hemos visto, muchos partidos han estado a punto de ser retirados, o candidatos de ser retirados por infringir con estas normas, pero finalmente no es visto como algo esencial. Y algo que es importante en el pacto ético-electoral de este año es que por primera vez se hace referencia al mal uso de las redes sociales, al potencial mal uso de las redes sociales, sigamos en el último punto, se recomienda a los partidos hacer uso de manera ética y responsable de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial en este caso incluye los algoritmos que nos recomiendan estas publicidades que hacen nuestra gelocalización, que nos hacen el perfilamiento y que deciden qué publicidad vemos y cuál no, obviamente que es algo bastante difícil de controlar. Evitando el uso de bots, trolls o cuentas falsas, ¿no? Que eso es bastante importante porque pueden existir cuentas falsas en Facebook o en Twitter, haciéndose pasar por candidatos o por voceros de ciertos partidos, pero algo que se trata de hacer dentro de este pacto ético-electoral es el segundo punto que es certificar las páginas web y cuentas oficiales, ¿no? Que todos sean, tengan su check, ¿no? Diciendo que esta es la verdadera cuenta. Para que no haya malentendidos. Pero, obviamente que, si bien este pacto ético-electoral digital, ¿no? El primero que tenemos en el que se hace mención a estos problemas que estamos teniendo ahora con las redes sociales, no llega quizás a mencionar temas como lo que estamos hablando hoy día, ¿no? El micro-targeting, la geolocalización, se habla bien de los bots y trolls y cuentas falsas que es algo que hemos visto previamente en elecciones anteriores, en las que sí, efectivamente, se ha tratado de amplificar en estas redes sociales cierto tipo de discurso por medio de cuentas falsas o por medio de cuentas automatizadas, ¿no? Porque siempre, al final, lo que pasa en redes sociales amplifica por medio de los medios tradicionales, ¿no? Casi siempre pasa que en las noticias vemos, o en los periódicos incluso vemos en Twitter esta ha sido la tendencia, la gente está hablando de esto y hasta hace poco realmente era bastante fácil de manipular ese tipo de discurso, ¿no? Entonces, vemos que este pacto ético electoral 2021 es relativamente efectivo a la hora de mencionar y darse cuenta de que existe este tipo de publicidad que puede manipular y que puede, en cierta forma, desinformar a la población, ¿no? O informar más a ciertos segmentos de la población que otros, pero personalmente yo creo que se podría agregar mucho más, ¿no? Como, por ejemplo, exigir que Facebook o que Google demuestren cierto tipo de transparencia a la hora de ver quiénes han comprado los anuncios, cuánto dinero realmente ha ido y que efectivamente ese dinero luego salga en todos los reportes que tienen que hacer luego los partidos a la hora de demostrar cuánto han gastado, ¿no? Obviamente es un esfuerzo largo que se irá haciendo poco a poco, pero ya estamos empezando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar esto? ¿Cómo podemos nosotros, obviamente quizás no podemos ahorita cambiar el pacto ético electoral, tal vez no podemos tocarle la puerta a Facebook a pedirle que por favor ponga más transparencia, ¿no? Se podría hacer quizás en una cosa más colectiva y más organizada, pero nosotros desde nuestras casas, desde nuestras salas, ¿cómo podemos controlar este tipo de potencial desinformación, ¿no? O la amplificación. Entonces, una cosa muy importante es revisar los anuncios en la biblioteca de Facebook, ¿no? Ver efectivamente que lo que nosotros estamos recibiendo no es lo que todos están recibiendo, ¿no? Nosotros podemos estar recibiendo más sobre este tema y está generando que nosotros hablemos más de este tema, pero eso puede que sea simplemente nuestra burbuja social o dentro de nuestro entorno, dentro de nuestros familiares, dentro de nuestro trabajo, pero eso puede que en otros círculos, en otras regiones, en otros lugares, se esté hablando de algo totalmente diferente, ¿no? Otra cosa que es importante es hagamos clic en por qué veo este anuncio, ¿no? Para esto voy a... un ratito. Les voy a enseñar cómo hacer esto. Es algo que es súper importante cada vez que reciben algún tipo de publicidad en redes sociales, sobre todo en internet, por ejemplo. Ya les voy a mostrar mi... Este es mi página de Facebook personal. Pero en este caso, por ejemplo, me ha llegado una publicidad de esta página que se llama Squarespace, ¿no? Y yo puedo hacer clic acá y poner por qué veo este anuncio, ¿no? Y acá, si les llega una publicidad de algún partido, cualquier cosa que sea política, también pueden hacer clic en esto y les dice más o menos por qué les está llegando, ¿no? En este caso, Squarespace quiere llegar a personas cuya educación está en Perú, ¿no? Esa información cómo la han adquirido, porque yo ingresé en mi Facebook de que yo soy peruana, también tiene información de la conexión, nuestros celulares registran cuál es nuestra locación, registran a dónde estamos yendo, eso se puede desactivar, obviamente. Y otra cosa interesante es acá mismo dicen la ubicación exacta del dispositivo y al parecer les di permiso para recopilarla, no me acuerdo, pero en algún momento quizás se los di. Y personas que creen que pueden estar interesadas en esto, en este caso creen que estoy interesada en el diseño gráfico, no es del todo falso, puedo, por ejemplo, eliminar para que ya no me llegue este tipo de publicidad, pero ya vemos que hay tipo de una segmentación, y la publicidad política está sujeta a esas mismas reglas a la hora de aparecer en nuestras en nuestras en nuestros timelines, en nuestras páginas de noticias, es algo que es simplemente como se maneja ahí el modelo de negocio de las redes sociales, ¿no? Otra recomendación que yo les podría dar es, bueno, no solo revisar nuestra configuración de privacidad en estas redes, también en nuestros dispositivos, por ejemplo, en los celulares, cada vez que ponemos este configuración, ahí podemos ver si es que está trackeando nuestra locación, si está trackeando, a veces hay unos trackers que son súper específicos, ¿no? Que son las cosas que los mensajes que nosotros enviamos diciendo estamos en tal ocasión, o incluso a tal hora nos vamos a dormir, o a tal hora nosotros pedimos delivery, ¿no? Todas esas cosas se quedan registradas en el celular y se pueden desactivar, entonces en ese caso probablemente nos llegue publicidad que sea menos relevante para nosotros, pero sabemos que nuestra privacidad está más salvaguardada, ¿no? Y otra cosa que yo uso personalmente son buscadores que bloquean este tipo de cookies o trackers, que son estos códigos que son los que recopilan esta información sobre nosotros, ¿no? De manera masiva, obviamente todo el tiempo estamos produciendo información, y todo el tiempo estamos produciendo bases de datos, entonces personalmente en vez de usar Google Chrome o Safari o, bueno, Internet Explorer creo que ya no existe, uso Firefox, ¿no? Firefox no solo bloquea sino menuncia a final de mes cuántos de estos trackers ha bloqueado, hay un buscador que es una alternativa a Google que se llama DuckDuckGo que también efectivamente te permite saber quiénes están trackeándote, quiénes están detrás de tu información y quizás estas son las cosas que podemos hacer nosotros desde nuestra casa pero obviamente queremos generar nosotros que haya una acción más colectiva para poder pedir que tanto los partidos políticos como los órganos electorales como las plataformas digitales que sostienen todo este tipo de información política sean más transparentes y nos digan exactamente cómo es que están usando nuestros datos para ver qué tipo de publicidad amplifican, qué tipo de publicidad degradan, qué tipo de publicidad simplemente tapan y no nos enseñan y eso es algo súper importante a la hora de nosotros ejercer nuestro derecho al sufragio es algo súper importante nosotros tener toda la información disponible para poder tomar a la larga una decisión informada entonces ahí termina la presentación del día de hoy espero que puedan acceder a la biblioteca de anuncios de Facebook investiguen sobre los candidatos que quieren buscar investiguen sobre también palabras que están buscando es muy amigable podría hacerlo más quizás pero también es bueno conversar de esto con personas dentro de nuestro entorno familiar o entorno amical saber que no todos estamos expuestos al mismo tipo de publicidad y bueno cualquier cosa siempre nos pueden escribir a hola rodaiperderecho.org también pueden seguir más sobre el proyecto de democracia y datos en Instagram y en Facebook estamos siempre publicando más temas sobre por ejemplo el pacto ético electoral o como los partidos deben manejar nuestros datos personales y en el próximo webinar vamos a hablar más que nada sobre Twitter y los bots y los trolls que va a ser creo que va a ser es uno de mis temas favoritos y creo que va a ser súper útil para todos entonces muchísimas gracias por acompañarnos cualquier duda de esa me pueden escribirnos y nos vemos la próxima semana gracias 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 por ver el video.